Música 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 Pero mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás gritando así, bebé? Lo que pasa es, bebé, que le tengo miedo a eso que está ahí, eh Ay, mi amor, mira, eso no es nada, chequea Música Ay, cóntrale, Yorkie, bebé, ¿qué es que tú eres loco? Me asustaste, hermano ¿Por qué? Contigo no se puede relajar Una pecosa cualquiera te da, y ve, mi amor, que no era nada, era yo el que, con su relajo, que estaba nada más Ay, bebé, eres mi héroe, por eso te amo Descuida, mi bebé, yo siempre voy a estar para cuidarte Gracias, mi amor No hay de qué agradecer, mi amor, mira, vengo ahora, voy a hacer algo ahí alante de la casa, oíste Está bien, mira, y te me cuida Música Dame, dame tú, ayúdame Música Oye, chico, ve acá, ve acá, ve acá ¿Qué pasa? Oye, que lo que, mira, yo me puse allí Y no fue para azotar la nueva tuya, sino fue para yo estar chequeándola, ¿tú me entiendes? ¿Cómo así yo? O sea, estoy de pie a mi novia Sí, sí, pero óyeme, oye, ¿qué es lo que pasa? Esa tipa no es para ti, manín, esa tipa nada más te quiere por tu dinero Por mi dinero, oye, ¿qué es esa tipa? Oye, yo llevo, oye, yo llevo un tiempo chequeándola, tú sabes, vigilándola y todo Si tú quieres, tú te devuelves y ponte a vigilarla Para que tú veas que yo no te estoy hablando mentira ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Dale para allá para que tú veas Yo voy a ver Ay, amiga, mi novio es el mejor novio del mundo Ay, mana, pero tú estás hablando como si el mío no le está tan bien Ay, amiga, no es por nada, pero yo sé del mío Ya, mana, que por eso no vamos a tener una discusión Y a ver, dime, ¿por qué tú dices que el tuyo es mejor? Ay, amiga, no hay una cosa que yo le pida que él no me la compre ¿En serio? Así mismo es, mi amor, como lo escucha Ese hombre, ni cocinarme de él Mana, pero tú estás segura que tú estás enamorada de él Pero claro que sí, ¿algún problema? Bueno, porque yo lo que escucho, que a ti te gusta todo lo que él hace por ti Pero no es que tú lo amas Mira, mana, hablamos ahorita Ay, pero qué envidiosa esa, mi amor Ay, espérate, espérate, espérate ahí, mi amor Ay, pero mi amor Oye, mami, yo te quiero hacer una pequeña pregunta ¿El qué, mi amor? Mira, mi amor, lo que pasa es que te escuché hablando por celular con tu amiga Y me dio curiosidad preguntarte algo Ah, pero tú me estabas espiando Yo pensé que tú ibas a hacer algo, eh No, 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 bebé, lo que pasa es que se me olvidó algo aquí en la casa y yo me devolví a buscarlo Pero te escuché hablando por celular y no quise interrumpir tu llamada Y por eso me quedé aquí esperando a que tú termines Ay, sí, mi amor, está envidiosa Pues ella piensa que yo a ti no te amo, bebé Bueno, exactamente Esa es la pregunta que yo te quiero hacer Eh, ¿qué pasó, mi amor? Tú estás conmigo por amor o por el dinero que te doy Ay, mi amor, pero no digas la bobada Obviamente que es por el amor que yo te tengo Ay, gracias a Dios, mi amor Porque en verdad me estaba haciendo millones de preguntas Porque no podré darte este menterecito ni un peso, bebé Ya que me botaron también del trabajo y no sé cuándo vuelvo a conseguir más dinero Toma, bendito imbécil Y cuidado con mirar para atrás para que no te mueras No, no te prometo que yo no voy a mirar para atrás Porque yo no me quiero morir Y yo creo que sí, que tu amiga tenía razón al decirme que tú solo me querías por mi dinero Un saludo desde lo más profundo de aquí adentro Un saludo para la bocinita RD Mi gente, gracias por ver este contenido Espero que le haya gustado Suscríbete al canal, activa la campanita y deje su comentario Mi gente, oigan, voy a ser breve con una persona Que él es artista y tiene un dembow Que tiene un saoco único Me gustaría que ustedes como mis suscriptores Le pongan un poquito de caco a esta música que le voy a poner ahora mismo Y me sean sinceros en el canal del Vayan y comenten ¿Qué tal se oye la música? Y digan que va de parte de Rocco Loco Oigan, 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 oigan Así que si hay muchos preámbulos Mi gente, comenten aquí abajo Mucho, mucho, mucho Y vayan, y vayan, y vayan al canal de él Y díganme qué tal se oye ese dembow Se lo dejaré a ustedes Que ustedes sean el jurado de esta vuelta Y díganme qué tal se oye ese dembow